Me quieren vía abajo y yo sigo arriba Yo sigo arriba Me quieren vía abajo y yo sigo arriba Me quieren vía abajo y yo sigo arriba Soy leal a mi principio, real desde el principio Pa' mantener mi estatus me ha costado un sacrificio Yo no confío en pana, todos quieren beneficio Me quieren vía abajo en el precipicio Pero el duro ya habló Y me bendijo Y a pesar de todo, la envidia y la demás De los 17 en un Mercedes, muy adelantado a ustedes Mis enemigos chocan su cabeza en la pared De muchos quieren tumbarme y al final nadie puede Van a tener que sacarse los ojos si no quieren verme Sigan en su civil juqueado Que yo llego bien montado y doy la par en todos los lados Mis maldiciones me han tirado Me quieren vía abajo en el precipicio Pero el duro ya habló Por cada paso que yo di descalzo Tengo cuatro que no se ni prende los cuantos Y como quiere malo Ustedes no van a prender ni a palo No le va a llegar a bueno por deséame lo malo A mi me dicen la melanza Porque lo malo no me salga Y todo aquel que me critica Su casa cabe en mi sala Dime que yo sea un ingrediente Todo el mundo está claro de que el rey es un arma de Dios Entonces, ¿por qué cada vez que pasa algo malo Saben tanto o falso, di que pana siempre a la opinión